Bien, ¿qué pasa chavales? Soy Minipalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo tutorial y en este nuevo vídeo tutorial, como aquí abajo en el título del vídeo dice, os voy a enseñar cómo grabar un vídeo o hacer directos de vuestra consola con cualquier capturadora. Esto vale para cualquier capturadora que tengáis, sirve, ya sea de Avermedia, la del Gato, da igual, ¿vale? Sea cual sea, sirve para todas. Bien, antes de empezar, quería mandarle un saludo muy fuerte a BlackArrow999, muchísimas gracias por ser miembro del canal, muchísimas gracias por todo, aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis el link de su canal para que os suscribáis y así, dicho todo esto, vamos a empezar. Lo primero que tenéis que tener es vuestra capturadora actualizada hasta el día de hoy, ¿vale? O sea, tenerla, todos los drivers y todo actualizado, ya sea los programas para grabar, etc. En el caso, en este caso, lo voy a hacer con una Live Gamer Mini. Y para ello hay que descargar este programa, Armamed Media Assistant Central, ¿vale? Y para eso hay que irse a vuestro navegador, el que utilicéis, ponéis el nombre de vuestra capturadora, en este caso es esta, y bueno, aquí está el vídeo del unboxing, si no lo habéis visto, os invito a que lo veáis. Pero el caso, vamos a la página oficial de Avermedia, siempre ir a las páginas oficiales, porque ahí es donde vais a tener todo lo oficial, es decir, los de Avermedia y todo eso, ¿vale? Una vez aquí, en este caso nos iríamos a descargas, y ya directamente nos descargaríamos este, que sirve, pues aquí está el sistema operativo, y aquí como veis, Windows 10, 64 bits, así que le damos a descargar, y ya lo tendríamos aquí. Bien, ahora lo ejecutaríamos, en este caso es en el de Avermedia, en el del gato, no sé si sería un programa como este, pero en el caso de Avermedia, pues aquí salía este, ¿vale? Y para saber si tenéis vuestra capturadora actualizada, os debería de salir así, si no la tenéis, os debería de salir esto. ¿Por qué me sale a mí esto? Porque yo tengo la capturadora, lo que es el programa este, ¿vale? Este que está aquí abajo, lo tengo en un disco duro, pero lo que es el Stern Engine lo tengo en otro disco duro, entonces me sale que aún así no está actualizado, aunque lo tengo actualizado, pero el caso es que todo lo que os salga así, lo actualizáis, y una vez que tengáis todo esto actualizado, ¿vale? Ya no habré ningún tipo de problema, incluso en vuestro ordenador, aquí podréis mirar si es compatible, etcétera, etcétera, pero bueno, esto ya no nos interesa, y por qué tiene que estar actualizada lo que es la capturadora, con lo último, porque a mí me pasó algo y es que no la tenía actualizada y ahora lo veremos, ¿vale? En este caso lo voy a hacer con el OBS, pero también lo voy a hacer con el Street Labs, lo voy a enseñar con el Street Lab OBS, así que no os preocupéis, pero también sirve con el XSplit o cualquier programa que utilicéis, ¿vale? En este caso voy a utilizar OBS, pero bueno, una vez que tengáis actualizada lo que es la capturadora, nos vamos a ir al OBS, primero vamos a hacerlo en el OBS, porque es el programa que más utiliza la gente, entonces voy a empezar con este, vale, si está recién instalado, solo tendréis una escena y desde aquí ya podréis manipular todo lo que es, no saldrá nada, pero bueno, si vosotros queréis, añadís una nueva escena, que yo en este caso le voy a llamar, en este caso como va a ser con la Nintendo Switch, pues vamos a ponerle Nintendo Switch, este nombre mismo, podéis ponerle el que queráis, ¿vale? Aquí está mal puesto el nombre, Nintendo Switch, aceptamos, vale, ahora añadimos una fuente, vamos a añadir la fuente de la capturadora, ¿vale? Es lo primero, le damos a añadir o clic derecho a agregar, ¿vale? O aquí, eso es lo mismo y le damos a dispositivo de captura de vídeo, ¿vale? De todas estas opciones a esta, la que sale del icono de la cámara, le damos aquí, el crear uno nuevo le llamamos, pues, le llamaremos Switch, Switch, ¿vale? Si vosotros tenéis una Playstation 4, adelante, le ponéis PS4 o lo que queráis, esto es irrelevante, pero bueno, el caso, vale, aquí viene lo que os venía diciendo de por qué tenéis que tener lo que es la capturadora actualizada, si no la tenéis actualizada, os saldrá solo dispositivo de la capturadora, ¿vale? Os saldrá solo este, en nombre de la capturadora como tal, pero, ¿qué pasa con este? Que no se escucharía lo que es el sonido de la consola, no se escucharía sincronizada, ¿vale? Ahora os voy a enseñar, si le ponéis este, ¿vale? Si le ponéis este, no se va a escuchar, para que se escuche el audio, además, vale, espera, que me estoy trabando, para que se escuche el sonido de la consola, tendréis que darle a salida de audio de escritorio, wipe out, pero además, aún así, no se escucharía, ¿vale? Como veis, no se escucha. Entonces, para que se escuchara, tenéis que darle aquí, utilizar dispositivo de audio personalizado, ahí se escucha doble, tendréis que utilizar el micrófono Live Gamer Mini, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se escucharía el sonido del juego? Sí, pero desincronizado, fijaros. ¿Veis? A lo mejor os pongo un poquito alto lo que es el vídeo, para que se escuche bien, pero fijaros como se escucha desincronizado. Vale, bien, entonces, lo que hay que hacer es, lo que hay que hacer es tenerlo actualizado, para que os salga este de aquí, ¿vale? Si vosotros tenéis una captura del gato, os saldrá otro nombre, pero tiene que ser este, ¿vale? El que salga Stream Engine, creo que en la del gato también sale lo de Stream Engine, entonces tenéis que darle a este para que podáis escuchar el audio de la consola sincronizado, ¿vale? Tiene que ser este, si no tenéis actualizada la capturadora, no sale este, a mí me pasó eso, solo me salía este, y me rompí la cabeza hasta que descubrí que tenía que tener lo que es los driver y toda la capturadora actualizada, ¿vale? Una vez que le demos aquí, esto ya la podéis poner como queráis, la resolución, ¿vale? Le dais aquí a personalizado, y ya ponéis, pues, lo máximo, ¿no? ¿Vale? O como vosotros lo queráis, en este caso son 1900p, esto pues así, ¿vale? Formato del vídeo, por defecto, esto lo tengo por defecto, aquí lo tengo completo para que se grabe, pues, los colores completos, y ahora, para que se escuche el audio, porque aún así no se escucharía el audio, entonces lo que hay que dar en captura de audio solamente, le ponemos salida de audio de escritorio wave it out, ¿vale? Tiene que ser este, y una vez que le deis a este, ya directamente el audio estaría sincronizado, fijaros. ¿Veis? El audio está sincronizado, ¿vale? De la consola, y tal, ¿vale? Bien, ahora, para que se os escuche el micrófono, le dais a agregar y captura de entrada de audio, ¿vale? Le dais aquí a micro, por ejemplo, el nombre, micro, y seleccionamos el micrófono, en este caso, pues, el micrófono que tengáis principal para hacer vuestros vídeos y directos, en este caso es, pues, Blue Yeti, ¿vale? En este caso, le daríamos, y ya está, sí, podremos manipular lo que es el volumen del micrófono, si estamos en un directo, y, vale, ahora os voy a explicar una cosa. Esto es una recomendación, es, si queréis tener vuestros vídeos con la mejor calidad, es una recomendación que os voy a hacer, ¿vale? En los vídeos, cuando vayáis a hacer vídeos en YouTube, tenéis que tener dos pistas de audio, una pista que sea para el micrófono y la otra pista para que sea el sonido de la consola. Si los tenéis en la misma pista, si el sonido del juego está muy alto y no se escucha vuestra voz, cuando bajéis el volumen, se os va a bajar el volumen del juego y del micrófono. Entonces, la habéis cagado. Pero, ¿qué pasa si lo tenéis en dos pistas? Pues que, si el volumen del juego está muy alto, puedes bajar el volumen del juego sin ningún tipo de problema, porque al estar el sonido del micrófono en una diferente pista, pues no afectaría lo que es a vuestra voz. ¿Qué pasa? Que esto en los directos es diferente. En los directos tiene que estar en una misma pista de audio. Lo vamos a explicar ahora mismo, ¿vale? Principalmente nos vamos a poner con... vais a grabar un vídeo para YouTube. Le damos a ajustes, en salida, pista de audio tiene que estar dos, ¿vale? Si, bueno, esto es una grabación, pero bueno, el caso, en una grabación tiene que estar pista de audio 1 y 2, ¿vale? Porque esto significa que habría dos pistas de audio. Bien. Ahora, ya vosotros esto configuráis como veáis. Si queréis copiar esta configuración, pues la copiáis, ponéis pausa y lo ponéis así. Vale. Esto es para PCs que tengas, pues, mucha memoria y quieras los vídeos con la máxima calidad. El caso, ¿vale? Vais a grabar un vídeo para YouTube. Dos pistas de audio. Una vez hecho esto, no voy a guardar nada. Ahora lo que hay que hacer es configurar esto, ¿vale? Señalizaréis cualquiera de estas, ¿vale? Solo que tenéis que darle a la engranaje este. Y seleccionáis propiedades de audio avanzadas. Le damos aquí. Y ahora aquí, veis que tengo Switch y Micro. Vale. Estos no me interesan ahora mismo, ¿vale? Estos no me interesan. Lo que me interesa es que se grabe el sonido de la consola y del micrófono. Bien. Como veis, están todas las pistas señalizadas. Esto quiere decir que cuando grabéis, aunque lo hayáis puesto con dos pistas, se os van a grabar dos pistas, pero se os va a mezclar el sonido del micrófono con el de la consola. En este caso es la Nintendo Switch. Para eso, lo que tenéis que hacer, yo os recomiendo que dejéis la pista de audio de escritorio activada por si, al tenerlo puesto para que se grabe con el sonido del escritorio en la Nintendo Switch, para que se grabe el audio de la consola, pues como no vais a tener nada en el escritorio, pues mejor dejarlo así. Pero bueno, el caso, tenéis que desactivarla todas y la Nintendo Switch, ya depende de como queráis que sea la pista. Si queréis que sea la pista 1 de vuestra consola, dejáis así, ¿vale? Lo dejáis así y en la del micrófono, en la segunda, pues tendréis que desayalizar todas, ¿vale? Y se os debería de quedar así. La pista de audio del micrófono, en la pista 2. La pista de vuestra consola, la pista 1. Si queréis al revés, pues al revés. Esto ya es depende, ¿no? Pero el caso es que yo lo dejaría así, ¿vale? En la pista de audio del micrófono, la pista 2 y desayalizamos todas. La Nintendo Switch, señalizamos a la 1 y dejamos todas, ¿vale? Esto es para eso, para que cuando grabéis un vídeo no se os grabe en pistas diferentes. Para que se os grabe, perdón, en pistas diferentes y podáis manipular el sonido. ¿Qué pasa en los directos? En los directos, si tenéis pistas separadas, es decir, si lo tenéis así, no se os va a grabar bien. ¿Qué quiere decir esto? Solo se os va a grabar una pista y es la pista 1. Esto es los directos, ¿vale? En los directos tendréis que tenerlo una pista y tenéis que tenerlo todo activado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenéis en la pista número 2, como en este caso, en la pista 2, tenéis el micrófono, ¿vale? Tenéis el micrófono y el sonido de la consola lo tenéis en la pista 1, ¿qué pasa? Que en el directo solo se escuchará el sonido del juego y no el del micrófono. Y si es al revés, si tenéis lo que es la pista 1, tenéis el micrófono y en la pista 2, el de la consola, se va a escuchar el sonido de vuestra voz, pero no el sonido del juego. Entonces, para los directos tenéis que tenerlo todo en la misma pista. En el Streamlabs OBS es exactamente lo mismo. Lo vamos a ver, un vistazo muy rápido, porque no quiero que este vídeo dure mucho. Así que, bueno, vamos a ir rápidamente. Hacéis lo que sea, ¿vale? Le dais a grabaciones, etcétera, etcétera. Y ahora, pues más de lo mismo. Agregamos una, dispositivo de captura de vídeo. Sí, le damos a agregar fuente. Le damos aquí, por si tenéis alguna existente, como yo que tengo varias, tengo la webcam. Pero si tuvierais la webcam y otra cosa, pues le dais a agregar una fuente nueva, ¿vale? O sea, aquí nueva, ¿vale? Y le ponéis el nombre que queráis. En este caso le llamaréis capturadora. Le dais a agregar fuente y os saldrá, un momento. Vale, vamos a aquí. Y os saldrá así, ¿vale? Señalecéis lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Este, Stream Engine. Aquí ponéis la resolución y todo eso, lo que queráis. Y aquí, en salida de audio de escritorio, ¿vale? Modo de salida de audio, le ponéis. Estaría aquí, pues le dais a escritorio, wave out. ¿Vale? Tiene que ser este. Y de esta forma, si os escucharía lo que es el sonido del juego sincronizado. Y esto sería todo. Lo mismo, aquí es lo mismo, con los directos y los vídeos en YouTube. Es lo mismo que os he explicado antes. Así que nada, chavales. Este sería todo el tutorial. Espero que os haya servido. Y si ha sido así, pues si le dais un like, pues me ayudáis moralmente. Y si lo compartís, me ayudáis a crecer. De verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y antes de despedirme, recordad, tengo una cuenta en Twitter, cuenta de Facebook, un canal en Twitch, un servidor en Discord. Y quería mandarle un saludo muy fuerte a BlackArrow999. Muchísimas gracias por ser miembro del canal. Aquí abajo, en la descripción del vídeo, tendréis el link de su canal para que os suscribáis. Y sin nada más que decir, un saludo, un abrazo y hasta la próxima, chavales.